Aquí va a levantar entonces la pelota Kevin Castro, convocator de cabeceadores Kevin, balón al área Arriba el rechazo, ojo con esto aquí Ojo con esto aquí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Gol! 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 ¡De Fortaleza En el amanecer del juego! ¡Sí! Salió el sol En forma de gol Para traer calma y paz Ante una posible, posible Tormenta del Valle Centro arriba y de primera el cabezazo Quedó abierto para que Parra la mande A guardar para el primero de Fortaleza Dos de juego, Fortaleza Uno, Valle du Parcero Gonzalo de Felice en Wingsports La pelota quieta que rápidamente Tiene efecto en el marcador El primer centro al área Termina siendo tanto para Fortaleza Después de una serie de rebotes Un pedido de mano Quien la que termina capturando Es Adrián Parra Cuarto gol para Hay nervios Aquí se viene Kevin Para pegarle Kevin saca el remate Que se estrella en la barrera Aquí llega para el nexo Juan David Moreno ¡Moreno! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡De Fortaleza! ¡Señor golazo! ¡Bombazo! Arriba Pica Barra Quedó afuera Vivió la pelota Y apareció de primera Caldera para simplemente Mandarla a guardar Para el segundo de Fortaleza Que empieza A Centeciario A bajar el martillo 23 de juego Fortaleza 2 Valledupar 0 Gonzalo de Feliche En Wingsport Primero es un atajadón del arquero Porque era un bombazo De Moreno Que el arquero Montes Termina rozando Pega en el travesaño Y después en el... Para Fortaleza Interceptó de cabeza Murillo La pelota vive En territorio de Fortaleza En el fondo Para que corra Rivas Llega Rivas Llegó Rivas Ojo aquí con esta Rivas para levantar El balón de primera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! Del Valledupar Un pase Sobre la izquierda Como con la mano De Rivas Y sin pensarlo Dos veces Restrepo Pega la volea Y adentro Para el descuento De Valledupar 44 y medio Fortaleza 2 Valledupar 1 Gonzalo de Feliche En Wingsport Va En un primer tiempo Donde no se encontró Desde lo futbolístico Valledupar Conseguir este descuento Es fundamental Es vital Para allá Refrescar las caras Y el capitán Barrios A la casa De esa pelota El toque al medio Para Parra Adrián Parra Puede pegarle Parra Saca el remate ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fortaleza Señor golazo Señor golazo Aquí enganchó Residió Parra La celebración Para mandarla a guardar Para el tercero de Fortaleza Como en la primera parte Tempranito Vacunó el local Tres tiene Fortaleza Uno Valledupar Gonzalo de Feliche En Wingsport ¿Desde dónde remata Parra? Desde el espacio Libre Entre defensores Y volantes Lo que le dije En el primer tiempo Entre líneas Entre líneas de volantes Y líneas defensivas Por ahí fue Parra No tenía ninguna marca Ni ningún defensor Ni ningún volante Entre líneas Parra interpretó El movimiento de su compañero Interpretó el pase Sacó el latigazo De zurda Y pone el 3 a 1 Y así como fue muy bueno El descuento de Valledupar Finalizando la primera parte Es excelente Iniciando la segunda Ser lateral Ser lateral Sí, sí, sí Porque está acostumbrado A estar Más encerrado En esa zona ¿No? Ojo con esta Aquí Rivas que presiona Presiona Valledupar Rivas Con el balón Sacó limpio Aquí para que juegue Con Kevin de primera Aquí puede estar El segundo La soltó Llegó Se llegó Llegó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Del Valledupar Una recuperación De Rivas Adentro Y apareció Reuser Desde el banco Ingresó con gol La soltó En el fondo Juanito Para mandar el segundo Para el Valledupar 71 y medio Hay tiempo Siempre hay tiempo En la vida Hay tiempo para todo Menos para rendirse 3 por 2 Gonzalo de Felice En Wingsport Hay un error Hay un error Claro del arquero Juan Diego Castillo Sin embargo También se genera Esta situación Producto de la presión Alta de Valledupar Todo lo que dijimos Que no venía No te pierdas Los partidos De tu equipo favorito Llama ya A tu operador De televisión Y suscríbete Al nuevo canal WingsportsMás